...el lucro que busca incluir, acompañar y ayudar a familias a personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, TEA, en el Uruguay. La presidenta de esta fundación es Valeria Ripoll, conocida también por ser la secretaria general de ADEON, pero también porque ella ha dado a conocer la situación que vivía con su hijo a través del reintegro de la pensión en el BPS. Y ahí recuerdo una de las frases, cuando termina dice, ahora padres y madres que compartimos esta situación, organizarnos para dar pelea y terminar con este sistema perverso. Gracias de todo corazón, fue cuando se daba la noticia de que se le reintegraba entonces ese subsidio. Valeria Ripoll, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿y qué significa desde todos estos años buscando salidas y contención ahora a presidir la fundación? Bueno, obviamente estamos en un momento de alegría, costó mucho trabajo, la pandemia hizo que esto se enlenteciera bastante, porque veníamos trabajando a principio de año bastante fuerte. Logramos hacer un grupo de padres muy grande, que a partir de lo que pasó con Nahuel empezaron a contactarse conmigo. Y bueno, después surgieron apoyos de distintas empresas y personas que se sumaron. Y bueno, logramos concretarlo. También hay que reconocer el apoyo de la vicepresidenta, que desde el primer día, ella en su momento se solidarizó con la situación de Nahuel y también expresó que era un problema que teníamos en el Uruguay, lo que tenía que ver con los subsidios y los apoyos a las familias que tenemos en estas situaciones. Y bueno, nos abrió la posibilidad de hacer el lanzamiento en el anexo del Palacio Legislativo, buscando un compromiso en cuanto a la legislación, porque en Uruguay no tenemos absolutamente legislado con respecto a esto, ni siquiera sabemos de cuántas personas estamos hablando. En el lanzamiento, yo lo decía, una de las primeras cosas que hay que hacer es un censo, saber de cuántas personas estamos hablando que tienen TEA en Uruguay y de ahí en adelante empezar a trabajar. Primero en políticas públicas, en la posibilidad de que estas familias puedan ir con total normalidad a cualquier lugar, que tú puedas ir a un restaurante, puedas ir a un cine, puedas ir a un shopping, a cualquier lugar, con esa posibilidad de que la gente no te mire en el momento en que tu hijo, por ejemplo, pueda tener una crisis. Entonces, eso lo que requiere es sensibilización de la población, que la gente pueda saber según las características de los niños o de un adulto, porque estamos hablando que el TEA no solo afecta a niños. Cuando llegan a ser adultos, con ciertas características que la gente también pueda apoyarlos y pueda identificar que esa persona tiene TEA y por eso tiene ciertas conductas específicas. Eso es como una parte de nuestro objetivo en la Fundación. Y por el otro lado, lo que está vinculado a que en Uruguay, por ejemplo, no tenemos un lugar donde estas personas puedan ser internadas. Si un niño tiene una crisis, en realidad es internado en una mutualista, por ejemplo, en una sala con otro niño que puede tener un problema digestivo, cardíaco, con lo que implica tener a veces, sobre todo en los casos más severos de autismo, una crisis. Y ni que hablar cuando son adultos que terminan internados en un psiquiátrico, que no es que sea algo malo, pero en realidad es gente que no tiene nada que ver con lo que es tener TEA, tener autismo. Entonces, no hay un tratamiento específico. Está con personas que tienen adicciones, enfermedades psiquiátricas muy severas y que no le suma a la persona con autismo, están en un lugar como ese, sino que lo perjudica y no ayuda a que salga de esas crisis que puede tener. Entonces, en Uruguay no hay un centro de internación, ni para niños ni para adultos. Y es uno de los problemas más grandes que tenemos las familias cuando las situaciones de autismo son realmente severas y requieren una internación. Ni que hablar después de lo que es el acceso a los tratamientos, lo que es el acceso al diagnóstico. A la educación. A la educación, la inclusión, que es otro de los puntos que nosotros poníamos. Muchas veces los niños están dentro de una escuela o dentro de un colegio, si no tienen la posibilidad de acceder a una clase porque también estás limitado. O sea, cada 10 niños tú puedes tener un niño incluido. Que además puede ser TEA, síndrome de Down, cualquier otra discapacidad que requiera una atención específica. Entonces, eso hace que estés muy limitado al momento de incluirlo en la educación pública. O cuántas veces escuchaste cuentos de una maestra que decide organizarse con la directora de una escuela y no sé qué para echar al niño porque no pueden absorber esas complejidades. Eso nos ha pasado y ha sido público. Distintos casos en que le dicen a los padres, mirá, no podemos tener más a tu hijo acá. No estamos capacitados para poder tenerlo. Entonces, también otro objetivo nuestro en cuanto a lo que son políticas públicas o de legislación es que tiene que haber una formación específica de los docentes para que puedan incluir y contener a esos niños. Más allá del acompañamiento que estos niños requieren específico. Más allá de la buena voluntad, aparte. Claro. Y muchas veces vos accedés a, ya sea por el Mides o porque los padres lo pagan, un acompañante terapéutico. Pero requiere necesariamente que tú en la escuela tengas un programa adaptado a lo que el niño puede hacer. O sea, vos no podés pretender que estos niños lleguen al mismo, con el programa, alcancen los mismos objetivos que los demás niños. Tienen que tener un programa adaptado. Y la solución no es aislarlos en una institución. No, no. De hecho, es totalmente negativo porque hay algunas instituciones, pero están enfocadas a los casos de autismo muy severo. Y si tú tenés un caso de un niño que tiene un autismo que no es severo, lo que necesitas es que se lo fomente a parecerse o a hacerlo más similar a los niños que no tienen autismo. Entonces, lo mejor que puede suceder es que vos lo incluyas en una escuela común y eso lo incentiva al niño. Todo lo contrario, si va a un lugar que en realidad el incentivo es todo lo contrario. Otra pata y de la que se ha hablado mucho, precisamente porque creo que es un diputado que generó un proyecto de ley que al final no sé en qué quedó, pero fue al principio y al principio de la pandemia que tiene que ver sobre el acceso al trabajo, que es otro de los grandes dramas que atraviesan las familias, que es eso de no solo generar una persona autónoma, independiente, sino también que precisamente para lograr eso necesita acceso al trabajo. Nosotros decíamos, en la vida de los padres se da desde el diagnóstico, de los primeros diagnósticos que tenés, todo eso que vos empezás a pensar que te va a pasar, porque no hay un lugar, nuestra idea es ser ese centro de referencia que a ti te dan un diagnóstico y puedas ir y realmente te digan la realidad, que no empieces a buscar en internet y lees cosas que son correctas, pero lees de las otras que no son la realidad de lo que le puede llegar a pasar a tu hijo, sino que tengas información certera, direccionar a las personas, a las familias, a dónde tienen que ir realmente, dónde buscar los tratamientos, dónde buscar los subsidios, los que hay hoy, y generar cosas que puedan mejorar la calidad de vida de esas familias. Pero el gran problema es cuando el autista llega adulto. Y ahí es donde lo que tiene que ver con el trabajo es fundamental. O sea, cada autista es distinto al otro. Todos tienen afectaciones distintas, algunas más en la comunicación, otras en los vínculos. El problema del lenguaje es uno de los grandes problemas. Entonces, hay una necesidad de que puedan ser incluidos en el mundo del trabajo, porque una de las cosas que pensamos todos los padres es qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Entonces, si vos no le podés asegurar que van a poder trabajar, que van a poder tener una vivienda, que van a tener una vida digna, más allá de su condición, realmente es algo que es recurrente en la cabeza de todas las familias. O sea, ya empezás con esa carga que nosotros por eso también decíamos las familias. Hay que contener a los hermanos también, porque uno es como naturalmente piensa, yo no voy a estar, pero va a estar la hermana, va a estar el hermano, se va a hacer cargo. Entonces, es como que naturalmente uno ya está dándole esa carga, no porque la persona sea una carga, sino esa carga de responsabilidad, de que cuando yo no esté, sí o sí se tiene que ocupar el hermano, que por amor lo hará quizás, pero quizás no lo pueda hacer. Entonces, hay una responsabilidad del Estado de apoyar a los que realmente lo necesitan, y en este caso, lo que tiene que ver con el autismo además, si tú mirás los estudios en otros países, esto cada vez aumenta más. Las personas que nacen con autismo, ya sea con autismo leve o severo, cada vez son más, y hay estudios que hablan de que va a llegar un momento que todos van a nacer con algún grado de autismo. ¿Eso a qué se debe? Y tiene que ver con muchas cosas, obviamente vinculado a la vida que tenemos. Hay estudios, en Uruguay estamos muy atrasados en eso, pero por ejemplo, está muy vinculado a la alimentación. En Argentina, nomás cruzando este charco, ellos están aplicando tratamientos que tienen que ver con lo nutricional y cosas que hay que dejar de comer, o sea, que estas personas tienen que dejar de comer, porque está muy vinculado a que, bueno, dejando de comer ciertas cosas, mejoran. Entonces, obviamente está vinculado a lo que sucede con la vida de la madre. Pero, de todas maneras, no hay una razón, no hay un vínculo en por qué le toca a una cierta persona, ni genético, ni nada. Es un misterio todavía para la medicina. Sí, en realidad no hay con claridad algo que diga, tiene autismo por esto. Causa consecuencia. Nace con autismo por esto y se puede evitar por esto. No, no lo hay, ni acá, ni en ningún estudio. Hay, sí, muchas suposiciones, pero no hay nada efectivamente que... Además, tienes que esperar a que nazca y que... No hay nada demostrado. Y claro, tiene que nacer. O sea, convengamos que hoy hay mucha posibilidad de que esto se diagnostique muy pequeño. O sea, ya hay cosas que son, yo qué sé, un niño que no mira a su mamá cuando le está dando el pecho. O sea, hay muchas cosas que empiezan a mostrarse hoy que las podemos detectar mucho más pequeños que antes. Si vos, yo qué sé, mi hijo tiene 13 años. 10 años atrás, cuando a él le dieron el primer diagnóstico, era mucho más complejo porque había muchísimo menos conocimiento de esto y menos elementos para diagnosticar. Encontrar además el diagnóstico, exacto. Sí, sí, sí. Me parece que hay un sobrediagnóstico también en algunos casos. Mirá, nosotros dentro... O por, no sé, esto que mencionas recién, el niño no me mira cuando lo hablo. Está, tiene que tener algo. No. Si oímoslo a... O sea, yo lo que te digo es, ahí estamos hablando de un bebé, ¿no? Lo que tiene que ver con el contacto visual con la mamá es algo fundamental cuando es un bebé muy pequeño. Pero sí... Lo pongo como ejemplo, digamos, de situaciones que también pueden alarmar a los padres y llevarlos directo a... Bueno, es importante en esta campaña de concientización, tanto para las familias que ven alguna cosa que no les termina de cerrar, ¿no? Algún comportamiento de su hijo. Pero también para la gente, para que identifique si ve un niño. Nosotros ayer teníamos una reunión con los compañeros que estamos al frente de las fundaciones. En España, por ejemplo, tienen una pulsera azul, ¿no? Una pulserita azul donde dice su nombre, dice que tiene este TEA y tiene un número de teléfono. Entonces, si tú lo ves en la calle, aturdido, perdido, lo que sea, ya identificás que... Y es algo muy sencillo de hacer, ¿no? Pensemos acá que... Sin costo tampoco. Y tampoco tiene un alto costo para poderlo hacer. Y ya ayuda a identificar que esa persona tiene TEA y que tú la podés ayudar si la ves que está realmente en una situación que amerita que la ayudes. Y también empezar a identificar los síntomas. Y para los padres también, a ver, convengamos, no es que todos los niños que no hablan a cierta edad tienen autismo. O no es que todos los niños que no sociabilizan tienen autismo. No. Además, el espectro es gigante. Es gigante. Cada niño es distinto al otro. Y después se especifica, ¿no? Hay niños que tienden más a tener un trastorno más severo del lenguaje. Estar los niños con... Los niños, las personas con Asperger, todos son diferentes. O sea, dentro del diagnóstico de autismo, tú tenés, además, subdiagnósticos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es muy complejo lo que tiene que ver con el TEA porque no hay dos personas con TEA que sean iguales. ¿Y cuáles son las debilidades del sistema para detectar lo más tempranamente posible? Bueno, a veces son los tiempos, ¿no? Vos al momento del diagnóstico tenés que consultar con varios médicos. Entonces, a mí me pasó, y a muchos padres les pasa, que, por ejemplo, cuando son varones, muchos médicos tienden a decirte, no te preocupes, es más lento porque es varón. Tienes que entender que los hombres demoran más en esto, demoran más en aquello. A mí me pasó con varios médicos que lo que me decían es, no lo compares con tu hija más grande, porque, a ver, mis hijos se llevan un año y medio. Entonces, yo decía, mi hija habló y mi abuel no habla. Y como que eso un poco ha cambiado hoy, pero todavía hay médicos que buscan el hecho de no rastrear ese diagnóstico. Y cuanto antes vos puedas diagnosticar al niño, antes va a empezar a hacer los tratamientos. Entonces, si eso requiere, que primero se descarte que escucha bien. Entonces, te mandan a hacer los estudios vinculados al oído. Después te hacen tomografía. Después te hacen electroencefalograma. Todo eso son meses de tiempo que van descartando que si vos no empezás a hacer esos estudios, todo eso va a demorar mucho más y ese diagnóstico va a tardar muchísimo. Estaba viendo cifras, Valeria, por lo que decías, de la cantidad de nacimientos. Y justamente a veces cuando hablamos de denuncias o porque se saben cifras de femicidios, de violencia doméstica, y que se denuncia mucho más. Te decía, en realidad antes no era que todo eso y los abusos no existieran, sino que no se denunciaban. Y en parte la explicación dice que es lo mismo, que antes de repente no se diagnosticaban, te decían que tenía otra cosa, o pasabas años de años dando vueltas y te enterabas de adulto. Y bueno, es parte del crecimiento. Pero, por ejemplo, en el pasado, uno de cada 2.500 nacimientos en los 90 daba autismo. Dice, uno de cada 150 la siguiente década. En 2008 se publicó un dato que era un niño autista cada 88 y esto viene creciendo cada vez más. De hecho, hay un censo que tenía el Ministerio de Salud Pública que hablaba que en 2015 estaban 30.000 personas. Claro, yo tenía entendido que era el 1%. Sí, eran 30.000 personas, que son las que obviamente tienen diagnóstico. Claro, claro. Esto que hablábamos. También hay muchas familias que con el desconocimiento o la no aceptación de que mi hijo tiene un problema o hay algo que no está funcionando bien. Y ese proceso es de los más duros quizás, ¿no? Es muy duro. Es muy duro porque además... Por todas las expectativas y los miedos, supongo que se proyectan sobre los hijos. Y eso que yo te decía, de que como nadie te contiene, lo único que te dicen es, bueno, diagnóstico del niño, a mí pasó el primer diagnóstico, es TGD generalmente, trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Cuando todavía no está determinado si es TEA. Entonces, vos con ese diagnóstico lo que hacés es buscar respuestas. Y si no te la dan los médicos, no hay una contención, no hay un lugar que te diga... No es una mala noticia. Yo lo decía el otro día en el lanzamiento, no es una mala noticia. En realidad, las personas que tienen TEA, los niños con TEA, son personas maravillosas, que le enseñan a la familia, son un ejemplo de superación constante. Cuando vos pensás que hay cosas que quizás no las puedan lograr, ellos te sorprenden constantemente y van derribando esas barreras continuamente. Son seres sumamente sensibles, buenos, no conocen la maldad. O sea, realmente vos tenés la posibilidad, cuando tenés a alguien que tiene TEA en tu familia, de conocer el perfil de una persona, que si no lo tuvieras no conocerías esa pureza que tienen las personas que tienen autismo. Ahora... Entonces, no es algo negativo y no debería de generar en los padres lo que en realidad nos genera por el desconocimiento. No, hiciste un repaso de todo lo que falta, que es impresionante. Está todo por hacer, digamos. ¿Por dónde empezarías? Bueno, nosotros lo que estamos viendo, obviamente vamos a empezar de lo más general a lo más particular, ¿no? Lo que tiene que ver con la legislación y bueno, y ahí hay puntos fundamentales que tienen que ver con el Ministerio de Educación y Cultura, que tienen que ver con el Mides, con salud pública y con trabajo. Son como los cuatro ejes fundamentales. Y bueno, y ahí empezar. En salud pública, bueno, tratar lo que tiene que ver con el diagnóstico y con el enviar a los padres. En este caso, nuestra fundación se pone al hombro a ser el lugar en el que van a contener, van a acompañar y van a ayudar a la gente en ese inicio de camino. Pero necesariamente, lo que les decía hasta el principio del centro de internación, tanto para niños como para adultos, es fundamental. No puede ser que en Uruguay tú no tengas un lugar donde hay miles de personas que sufren este trastorno y que no tienen la posibilidad de tener un centro específico de internación. Eso sería para los padres fundamental. Para los padres, para las familias y para los adultos, esto sería fundamental. Eso es lo que tiene que ver con la salud. Y bueno, después en trabajo, es lo que les decía, las particularidades y la posibilidad de que las personas con autismo tengan una inclusión en el mundo del trabajo, en la educación. Y bueno, después iremos a las particularidades de las necesidades más específicas de la familia. ¿Dónde se pueden comunicar las familias que quieran acercarse a la fundación? Bueno, nosotros, hoy por hoy, todavía en nuestras redes, que son en Instagram y en Twitter, que es Abrazo Azul, Fundación Abrazo Azul, estamos tramitando todas las vías de posibles donaciones, porque a ver, esto también es una realidad. Es una fundación sin fines de lucro que requiere del apoyo de la gente para poder funcionar y para poder iniciar todo esto que falta. Así que bueno, hoy por hoy, estas son nuestras vías de comunicación, pero estamos tramitando la posibilidad de que puedan donar directamente por nuestra página web, que está en construcción. Y bueno, y acercarse, todos los que quieran colaborar, los padres que tengan alguna duda, comunicarse con nosotros, que bueno, todavía no tenemos las soluciones a todos los problemas, pero sí seguro los vamos a acompañar y los vamos a ayudar a lo que tienen que hacer, por lo menos en estos primeros pasos y que se queden tranquilos, que en realidad no es una mala noticia, es una noticia maravillosa el poder tener en las familias una persona con trastorno del espectro autista. Bien, Valeria, muchísimas gracias. Felicitaciones porque celebró la fundación. Gracias. Y bueno, más adelante te traeremos por el otro tema. Bueno, muy bien. No entró ni una pregunta. No, no, no. Pero todo el cuestionario es blanco. Yo vi el adelanto y dije, bueno, voy preparada porque algo de los que... Sí, bueno, plena campaña municipal, están reuniendo con todos los candidatos, pero no nos dejan, no hay tiempo. Para la próxima, entonces hablamos de lo otro. Igual hoy viniste por una buena noticia. Sí, sí, totalmente. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Bien, y vamos a hablar de la Asociación de Retina y Vitreo del Uruguay porque advierte...